A veces la gente la encontraba flotando sobre las olas. Su Samadhi es un lugar fantástico. Y estaba allí un devoto particular. Su rostro se había vuelto exactamente como el de ella. Mayama era. Nadie realmente sabe de dónde vino. Pero al mirarla, sus rasgos físicos, lo más probable es que viniera de algún lugar de los estados del nordeste. Ya sea de Nagaland o de algún lugar donde los rasgos son mongoloides. Podría ser del Tíbet, por lo que se sabe. Porque creo que nunca habló, ¿es así? Nunca habló realmente. Así que estaba en la ciudad de Kanyakumari, en el extremo sur de la India, en la península India. Y simplemente vagaba por las calles. Caminaba por ahí como una mendiga, pero con un tipo de dignidad diferente. Y todos los perros locales se reunían a su alrededor y se convertían en sus amigos. Así había formado toda una familia de perros. Porque los alimentaba. Cada vez que conseguía algo de comida, les daba de comer aunque ella no comiera. Así llegó a tales extremos. En los hoteles del sur de la India, algunos de los platos, nunca los compres, te lo digo. Algunos de los platos se exhiben en una vitrina frente a un restaurante. Como el Idli, no usualmente el Idli, el Vada, algún dulce y los Ladus. Estos suelen hacerse en un día sagrado, como un día de luna llena. Son el especial del día. Así que ella llegaba a tal punto que agarraba esta comida y se la tiraba a los perros. Por eso, hubo incidentes en los que algunas veces la golpearon, la maltrataron y de todo. Recibía un trato social duro porque solo la veían como una ladrona irresponsable. No como una persona santa, porque nadie podía ver nada santo en ella. Porque un santo debe estar vestido de cierta manera. Debe tener tres líneas en la frente y debe decir las cosas correctas. Sí, ya sabes. No debe tener vida. Pero ella era audaz. Pero en ocasiones, la gente la encontró flotando sobre las olas. Simplemente flotando sobre las olas, eso asombró a la gente. Y empezaron a mirarla con un poco más de respeto. Más tarde, en su vejez, alguna persona que se involucró la llevó a un lugar llamado Salem. Y vivió allí y murió allí. Dejó su cuerpo allí. Susamadhi es un lugar fantástico. Fantástico no en cualquier sentido. Es solo una cosa de cemento. Apenas construido una casa pequeña, pero realmente muy, muy fuerte. Así que sucedió que yo estaba en una pequeña estación de montaña, que está cerca de este lugar. Y ese día resultó ser un Purnami. Es decir, un día de luna llena. Alguien estaba hablando de Mayama, de Susamadhi. Y de muchas cosas que había oído decir a muchas personas. Así que pensamos en bajar en coche desde la colina. Y simplemente ir allí, porque era una noche de Purnami. Vayamos a ver. Y alguien se acercó y dijo que habría algo especial allí, en la noche de Purnami. Así que cuando llegamos a las cinco de la tarde, cinco y media de la tarde, no había nadie. Entramos y nos sentamos en una pequeña habitación, como de tres por tres, con una gran foto de ella. Se veía completamente desgastada por el clima, como la mayoría de las mujeres tibetanas. Con el mismo tipo de rostro. Pero ese lugar es explosivo. Y estaba allí un devoto particular. Un hombre de unos 50 años en aquel entonces. Su rostro se había vuelto exactamente como el de ella. Este hombre era tamil. No podía tener rasgos tibetanos. Nepalíes o nagas. Era un hombre tamil. Pero su rostro era casi como el de ella. Su rostro se había vuelto igual. Esto es lo que la devoción puede hacer. La devoción es siempre el camino más rápido, porque cuando creas una emoción inquebrantable hacia algo, todo en ti se enfoca. No solo tu emoción, tu mente se quitan completamente, tu cuerpo físico también se orienta hacia eso. Tus energías también se orientan hacia eso. Y este hombre remodeló su rostro exactamente como el de ella. Su amor por ella era tal que pensé, este hombre es increíble. La devoción simplemente significa esto, se ha convertido en una conciencia unívoca. No vacila aquí y allá, es de una sola manera. Una vez que todo se pone, todo lo que hay en este ser se pone en una dirección. Las cosas sucederán de maneras que no creías posibles. Solo quiero que mires hacia atrás. En la historia espiritual de la India, verás a los devotos haciendo cosas increíbles. Las cosas que sucedieron alrededor de ellos son demasiado mágicas como para que alguien las crea. No tenían conocimiento, no tenían ningún otro mantra o tantra acompañándolos. Lo único que tenían era una devoción unívoca. Eso es todo. Las cosas que sucedieron dentro de ellos y a su alrededor son demasiado mágicas como para que alguien las crea. Cosas increíbles sucedieron a su alrededor y millones y millones de personas se conmovieron simplemente por su presencia. Todo lo que tenían era una devoción unívoca. Eso es todo. Cada vez que iba, llevaba alguna fruta y él me daba una lata de miel silvestre del lugar. Él decía, quiero morir como un yogui, no como un rogui. Más de 55 personas estaban allí para atestiguarlo. Simplemente se sentó allí y se fue. Más de 55 personas se sentó allí y se sentó allí y se sentó allí.